Ani, le estoy dando en exclusiva el segundo cambio. Hola amigas, en exclusiva mi cambio número 2. Y hoy aquí en mi programa les voy a presentar a alguien muy especial. Alguien que todos queremos, adoramos con todo nuestro corazón. Que siempre ha sido nuestro consentido. Y que es el más guapo de todos. El bebé. Bebito. Bebito. Pues mucha suerte, yo vengo a apoyar a Ani porque viene con su primera canción. Está muy nerviosa, lleva 20 veces yendo al baño. Ya no puede con los nervios, pero yo vengo a apoyarla y todo va a salir bajo control. ¿Y a qué más bebé? Y bueno, échale muchas ganas. ¿Y a qué más quieres venir a ganarte un premio? Quiero venir a divertirme y echarte poras. ¿Y si nos ganas un premio? Entonces ganamos. Y festejamos. Te quiero, bebé. Te quiero, bebé. Oye, no es cierto. No acerques la cama. No es cierto.